¿Qué es el inconsciente colectivo? ¿Qué es el inconsciente colectivo? Era lo que las mujeres querían en el inconsciente, el opuesto. Porque la psicología yumiana en una época se llamó psicología de los complejos y también psicología de los opuestos. Aquí hemos hablado en algunas charlas que he oído del cosmos, del tao, del yin y el yang. Los opuestos están en la naturaleza y nosotros somos naturaleza. Entonces, la diferencia acá de este tipo, el ánimo se llamó más el inconsciente femenino. Y el ánimo, la inclusión, el ánimo para las mujeres, para los hombres y el ánimo para las mujeres. Eso en ese momento se vio como ligado al género. Ya hoy en día, después de 100 años trabajando en psicología profunda, sabemos primero que la mujer ya, que en muchos años, que no está tan reprimida como en los principales siglos del patriarcado. A nivel ya está en el mundo. Entonces, muchas cuestiones que parecían que eran solamente una imitación de lo masculino y que se mostraban incluso como negativos. Yo me acuerdo cuando yo hice una facendía del hospital militar, muy joven, antes de que me estuviera un bocado, la crítica de nuestros maestros era, si dábamos una opinión o nos alterábamos, es el ánimo, el rey al que está hablando. Era así como todavía, todavía se usa para agredir. Entonces, claro. Cambiaron la isterica por ánimo. La isterica por ánimo. Claro que eso es una manera de verlo como que estaba en oposición total a lo que las mujeres deberíamos ser. Igual, en lo masculino, cuando uno lee el primer trabajo que ofrece Mayun, el ánimo es muchísimo más creativo. Qué maravilla que el hombre tenga conexión con su alma, con su alma creativa, que era el ánimo. Y tenemos la maravillosa obra del arte de la divina comedia. Y Beatriz, ¿no? Y Beatriz acompaña a Dante en todas sus tareas, en su viaje, ¿no? Por el infierno, por el infierno, por el infierno, por el infierno. Entonces, era más idealizado. Pero eso ha cambiado, porque hoy en día podemos hablar de que tenemos mayores conexiones y además vinieron las técnicas de trabajo con todos los simbólicos del asistente. Partiendo de que nosotros sí creemos que el metapsicle, que para Jung también lo llamaba algo, tiene toda una... está ahí todo, está todo en nosotros. Tiene funciones, el pensamiento es una función psíquica, el sentimiento es una función psíquica, la intuición, la percepción. Después Jung habla no sólo de esa parte, sino habla también de los arquetipos que ahorita han pasado la moda porque ahorita las diosas griegas y los dioses griegos también están como una temática en películas, porque a medida que ya la religión no es el centro, y más una religión monocrista, sino en la psique sabemos que tiene una cantidad de componentes. en su inconsciente, que no son monocristas, ¿no? Entonces, esos son arquetipos, y Jung descubre que los arquetipos los tenemos todos, y nos vemos en la definición muy maravillosa, porque Afrodita encarnaba en el libro sexual, pero era un hermano del matrimonio, debe ser encarnada en la maternidad. Entonces, son cualidades que tenemos todos, ¿no? Y hoy en día una mujer, Atenea, Atenea podía ser, no para todo, pero era una mujer, ¿verdad? Que no se da con un pensamiento claro, la que encarnaba, pues, la satisfactoria de la ciudad. Entonces, vamos viendo que vamos ampliando la gama de que la psique no es, no está reducida a la mente. La psique está en el cuerpo, y todos estos elementos forman parte de ese viaje que queremos hacer hacia el psique, ¿no? Después, con Fania, vamos a trabajar el mito de Ero y Psique, que va a redondear un poco esto, para que no se queden con lo masculino y lo femenino, sino que piensen que somos un todo. Pero, como tenemos un inconsciente que es más grande que yo, mi personal y el sublimón, el yo, decía que hoy era como la punta de la pirámide. Eso es una partecita, por eso cuando uno habla con la gente y mete la parte y dice, pero ¿quién fue? Yo no quería decir eso, porque no somos 100% conscientes. Y aquí viene esto de los arquetipos del inconsciente, ¿no? Entonces, el arquetipo de los femeninos, la guardiada de las imágenes en el proceso de individuación. Este viaje, lo llamamos los psicodiosicos analistas mediados, el proceso de individuación, que quiere decir que si yo hago este viaje con mis imágenes, con mis sueños, con mis relaciones humanas, se supone que es así una búsqueda, no de perfección como pensábamos hacia los meninos, sino de realmente realizar nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, porque los seres humanos tenemos todos los complementos en la psique, que es nuestra naturaleza psicológica de esas dos figuras y símbolos de lo femenino y lo masculino. Es también un psicopompo, la alma, guía de las almas, ¿no? Aquí ya viene la divina comedia, Elena, que trabó una médima ventaña, es encarnación terrestre de la propia Afroita. Fue un ánima importante como causa original de la guerra de Troya. Entonces, figurense, esta es la fuerza que puede tener lo femenino en una historia, ¿no? Tan importante como es que fue la guerra de Troya. Un ánima importante, bueno. Entonces, ánimos, imagina, voluntad, la que habla, la voz que habla de adentro, manifestación del principio de los en el proceso de continuación, manifestación del conocerse, del saber. Cuando está diferenciado, pues tenemos un masculino más desarrollado, más crecido, y los mismos hombres también no nacen con todas estas cualidades. Hay que trabajarlas. Porque muchas están en el inconsciente, porque el mundo real está muy hacia afuera. Entonces, si nosotros no le damos un espacio para conocer esas figuras interiores, y hoy sabemos que, bueno, que parte de toda la psicología es saber sobre nosotros, saber por qué y para qué vivimos, ¿no? Entonces, se habla de individuación cuando se está diferenciado. No estamos diferenciados, sino después de hacer un trabajo con todas estas imágenes que caracterizan a la psique. Bueno, otra cosa, si no están diferenciadas todas estas cualidades que nosotros ya asumidas, entonces, por supuesto, no tenemos una conciencia lúcida. Uno reconoce cuando alguien dice que es una persona que tiene una lucidez. No es solo intelectual, es en la actitud, es en el vivido, es en cómo se relaciona con el otro. Entonces, por ejemplo, una gran pregunta era, ¿por qué la mayoría de las mujeres no logra un nivel de conciencia integral? Porque en la mayoría de los hombres y mujeres existen zonas verduras, que yo ya no las sombras, estaba ahí. O sea, en mi proceso de autoconocimiento, yo voy a reconocer cosas sombrías, cosas que no venimos mal. Y salen a la luz en momentos emocionales. Un ejemplo de un álbum que se adoró de ver a una mujer cuando está peleando con el marido. Y se pone en vengativa, le dice cosas que nunca le había dicho. Eso es una alteración ya que toca figura inconsciente y sale con emoción. Porque la emoción y el sentimiento son parte de todo este trabajo. Yo les voy a adelantar que, hablando de EOS, para nosotros, EOS es el gran conector. Si yo no tengo emoción, emoción desde que tengo el afecto, que tengo relaciones, nada de este proceso se va a dar. Porque es adentro y afuera, es conmigo mismo. Entonces, bueno, entonces parto en componentes de la sombra, que es como la primera etapa del encuentro de uno con los otros. Porque dice, ¿qué pasa conmigo? Y cuando viene el paciente a la consulta, yo no quiero ser así, me meto la pata. Esos son aspectos de sombra que tenemos que ir descubriendo y que nos ayudan mucho el de los ojos, por ejemplo, la interpretación y los sueños. Entonces, la otra cosa, tenemos también funciones que predominan en lo psíquico. Yo puedo ser una persona muy racional, pero tengo bloqueado mis sentimientos. Entonces, ahí van a haber fallas. La psique tiene que funcionar con los diferentes funciones. Porque si yo tengo bloqueado mi manera de expresar el amor, ya yo no voy a poder hacer el viaje realmente donde pueda realizar relaciones más sanas, amores más sanos. Y una vida más satisfactoria. Es que, por eso se dice a veces que es difícil hablar de que todo el mundo logra rendir la emoción. Wittmann atribuye la falta de energía psíquica del ser humano. Que también puede venir de descontregos parentales en una infancia con demasiadas críticas, juicios, rechazos, represiones. Por ejemplo, este arte, si ahora no se dice, pero una muchacha, una niña que quería jugar un fútbol o algo, yo que estaba abajo, o sea, yo me junto a ello, como puedo poner las niñitas a jugar fútbol. Ahora las niñitas quieren jugar fútbol. Y las mamás dicen, no, 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 no. Estamos viendo cambios en este momento, ¿no? Bárbara Hanna habla del espíritu de verdad interior en la mujer, y no es un espíritu religioso. Ella lo sitúa dentro de los aspectos masculinos que nosotros podemos conectar. El espíritu de que habla Hanna no es un espíritu trascendente, como estamos acostumbrados en la religión y monotelista. Monotel ritual era aquel que iba hacia los ritmos. Hoy en día habla un espíritu en la naturaleza humana. El espíritu que se refina, que se hace más sensible, ¿no? Entonces, es importante porque ese puede motivar y puede además conectar el corazón. Y aquí quiero insistir que no hay ningún viaje psicológico si no se cobran los sentimientos de amor, de respeto, de valores humanos. Entonces, la integración hoy en día del ánimo y el ánimo es en ambos sexos, permitiendo así la individuación. Si un hombre es demasiado masculino, no va tolerar y comprender la mujer que tiene elementos masculinos. Y viene una disociación mental en él y también en la pareja. Entonces, parte de ahorita, dice que los grandes fracasos, que estaba oyendo, que va a dar un video de Walter Rizzo, que mató Pablo, dice que la estadística es solamente el 30% de parejas duras casadas. O sea, hay un quiebre en el afecto de las parejas porque no hay un proceso realmente de entender y comprender este viaje que es individual, pero que es con el otro. Porque yo no puedo vivir aislado y no necesariamente el otro afuera conmigo también. ¿Cómo yo puedo entender mi realidad psicológica? Entonces, no se habla de andrógeno para la integración de estas polaridades en nosotros. Yo no hablo del sí mismo. Él sí tocó el mafrodita y como imagen alquímica, los que la psique podían reunirse. Entonces, él hablo de totalidad con ese monstruo al que llega después de este trabajo. Ahí ya no fue un monstruo que hace que tú seas más auténtico. Y dice, esa persona es de verdad como es. No es que es así con uno o con otro. Se alcanza más la espontaneidad, la autenticidad. Y sobre todo lo que yo siento, que quizás hoy en día los jóvenes casi no se les explica, que si yo no tengo deseos de mejorarme como ser humano, eso no se da sin trabajo. No se da. Hay tareas psicológicas, y lo vamos a ver ahora cuando... Es que es un poco el cuento de lo que sigue. Cómo es un proceso que es ápido, no es sencillo. Entonces, fíjate, aquí cuando me voy a escribir, y ya lo dije, sobre todo el patriarcado moldeamos la estructura de la conciencia valores masculinos. Las pautas de percepción, de sentimiento y de conducta, lo hicieron porque se le doy valor supremo a la masculinidad. Y fue necesario para todo lo que se ha logrado en el mundo del pensamiento, en la ciencia. Pero, obviamente, no hoy en día los estudiosos, como Ben Zilman, un americano que fue compañero, colega del profesor nuestro, Rafael López, que hicieron una evolución de la psicología vía tradicional a llamar la psicología antelipana. Y muy común también que trabaja lo que él llama el futuro de la humanidad, no se va a poder hacer sin los femeninos. Que estamos en una polaridad que no es adentro. Nosotros podemos integrar los opuestos, pero el mundo necesita hoy en día mucho más lo femenino, tanto en el hombre como en la mujer. Porque, y de los femeninos, la mujer se ha visto también, a veces, re-declamador por las exigencias que se propuso de tener que entrar al mundo del trabajo. Pero si pierde su conexión con los femeninos, la humanidad no va a tener lo moroso necesario. Porque los nutricios de los femeninos, los nutricios de la maternidad, no podemos sustituirlo por el maternismo. Entonces, habla aquí también de que el maternismo no ha respetado la anima mundi. La anima mundi era el alma del mundo, del cosmos, de los mares, de los animales. Eso lo dice Griezmann. Y entonces, ese anima mundi animaba a los animales, las plantas, los objetos. Nuestro planeta está herido por la misión del materialismo. No cuidamos de la madre tierra. Griezmann dice que lo que tenía alma la perdió. O lo que se perdió fue la conexión psíquica que da el alma a la vida. Entonces, esto debe, lo que quiero es que quede como la imagen, que no somos aisladas. Yo no lo decía, yo voy a hacer pa' fe en la mañana. No, esos son trabajos personales. Y generalmente, como dicen los tablistas, y lo digo por la vía negativa, por lo que sé que no soy. Porque nosotros nos mostramos en la vida como somos. Y a través de las relaciones que sabemos si podemos profundizar o si nos quedamos en la superficie. Entonces, realmente, espero que se hayan comprendido estas claridades en todo esto, de esta manera sencilla de ponerla. Yo particularmente pienso que eso del anima y animo es más difícil que la sombra de entenderla, entre otras cosas, porque se ha contaminado el género. O sea, es muy difícil. Como se pensó desde el género, y vemos el andróbido como el símbolo de los opuestos, pero qué es lo femenino, qué es lo masculino, qué es ser hombre, qué es ser mujer. Eso está en cuestionamiento constante, en la sensación. Entonces, es difícil, pero bueno, solo lo difícil es estimulante. Temos que ser un ser humano. Ah, yo con el rollo de montar. Esa. Más bien. Sí. Más bien.